¡El T-W Victory Rando! ¡Llamando al RIN! ¡Para dar inicio a esta batalla! ¡Al luchador más bellico de Larelo, Nuevo Larelo y San Antonio! ¡Haciendo su regreso triunfal! ¡Porque la gente nos pidió de regreso! ¡Y ahora él! ¡Complazo a su público! ¡Con ustedes! ¡El descantante de Luchador y Larelo! ¡Llamando al RIN! ¡Llamando al RIN! ¡Con ustedes! ¡Papá! ¡Ispanas! ¡El S-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I! ¡Guardia! ¡Guardia! ¡Y ahora, se manda al RIN! ¡Al segundo participante! ¡De Vicky Mando! ¡Haciendo su presentación! ¡El R-I-P-T-W! el jugador de nuevo es ACUMA el jugador de nuevo 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 A-S-TRIMM! 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 La verdad a nuestra lucha será la siguiente. Cada 20 segundos, la serán entrando en diferentes operaciones con dos de conicio. Acima, la X-TRIMM! ¡No dejas ir! ¡Tarraza! Y el siguiente paseo Irge Papá Jorge ¡No! ¡No! ¡No!! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Aunoseles, Ethan, por la jerga! ¡Bensi! 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 ¡Otra! 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 ¡Bensi! ¡Enrico de la jerga! ¡Con el mejor! ¡Pero de la jerga! ¡Saw, These y como todos! Y así me gustan jeter calladitos perros! ¡Suscríbete al canal! 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 El pueblo de Chihuahua, el bazooka en la lucha Es hasta que se atraviesan Somos al final, en un poste, en un viejo, soltús a matar ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ministro Julio García, eliminado! Y es el récord de una eliminación más rápida de la historia del mundo ¡Siete segundos! ¡Conceles! ¡Tiene que ver que es el nuevo marido! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Pincheros madres! ¡Con ustedes! ¡Lucha! ¡Con la carrucha! ¡Yo! ¡No! 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 ¡Vorale! El Spirky ha sido eliminado. ¡Vamos! ¡El gordito no le peguen, güey! ¡Ya cae bien, el gordito! ¡Dale! ¡Y así somos! ¡Con ustedes! ¡Pura energía! ¡A la Cora! ¡Vamos! ¡Uuu! ¡Qué maldito! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Y a para que se baja! ¡Si, ya se diría se fue a Mandrágora! ¡Ah! ¡A ver... ¡Jaw! ¡Cállase! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!